Este lunes el candidato a la presidencia de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, caminó por las localidades de La Soledad y La Laguna, donde resaltó la importancia de apoyar a los productores del campo. A todos los amigos que hoy me hicieron favor de acompañarme, quiero decirles que hoy caminamos en la periferia de nuestro pueblo, en la periferia de nuestro pueblo, y quiero decirles que efectivamente yo no vine a caminar en los adoquines, yo no vine a caminar en las calles pavimentadas, yo vine a caminar en las calles que no están pavimentadas, porque aparte de conocer el pueblo, pues también quiero pasar a invitarles y a decirles a los vecinos que tenemos toda la firme convicción de hacer un cambio aquí en nuestro pueblo. Sí, lo entiendo, reconozco que en política los políticos, lo digo en general para que no digan que yo me hago a un lado, los políticos muchas veces nos portamos irresponsables, nos portamos indiferentes, perdemos el piso y olvidamos a nuestro pueblo, nos volvemos vividores, nos volvemos ladrones, también, efectivamente, porque tomas algo que no es tuyo, y eso es delinquir, sin embargo, yo quiero decirle al pueblo de La Laguna, oigan, una disculpa, discúlpenos por ser tan torpes para gobernar, discúlpenos por ser indiferentes y olvidarnos de que tenemos responsabilidades en cada una de nuestras comunidades, y quiero decirles que hoy yo también, yo hago política y hago política profesional, ustedes ya lo vieron y lo hemos vivido en dos ocasiones que he sido presidente municipal, pero hemos dejado resultados, por eso digo que hago política profesional, traigo la cara limpia y vengo con la frente en alto, algunas personas que están enojadas consigo mismas, a veces, efectivamente, y no nada más a mí, imagínense, si yo quedo dos resultados, a veces me lamentan, pues ahora los que son cínicos y no han hecho nada, pues ¿qué no les han de decir? Digo, ahí les va un mensaje para los de Morena, el cinismo a flor de piel, la irresponsabilidad, el saqueo y todavía piden el voto, pues yo no sé qué les han de decir, yo espero que por lo menos los saluden, ¿no? Pero en estos momentos yo quiero decirles, señores, vamos a juntarnos todos y vamos a hacer que en la laguna ganemos contundentemente, porque si no lo hacemos así, vamos a dar por hecho que vamos a estar abandonados otros tres años, ¿qué quiero decir con esto? Vengo a comprometerme en primer lugar a pagar el riego de Balsequillo porque la mayor parte trabajamos el campo, el riego de Balsequillo es al 100%, y ahora como nos han dejado el abandono con la semilla mejorada, pues yo no sé si han sido seis años porque desde que yo salí, yo entregaba todo, pero por este año si ustedes me permiten gobernar, el apoyo va a ser al 100% hasta dos hectáreas de la semilla mejorada, o sea, tres multos con efectividad del 95% o 98%, es de la semilla de calidad, eso es a lo que yo vengo a decirles, quiero también decirles que a las sociedades de aquí, yo no sé cuántas sean, son dos o tres, les vamos a apoyar con el riego por goteo, con el suministro, el acolchado y la cintilla, les voy a dar el apoyo, por favor, sociedades, por favor, orgánicense, yo sé que son de 30, 31, 32 socios, por favor, orgánicense, porque lo vamos a hacer así, en el riego por goteos al 100%, pero en las versiones peso a peso, porque es más caro, entonces, en los proyectos productivos del campo, vamos a invertir recursos, para que nuestros campesinos, de una vez por todas, se enteren, que en el municipio si hay dinero, que si hay programas que se pueden repartir al campo, que si hay programas que nos pueden alivianar en el bolsillo de cada uno de la gente que trabaja el campo, por eso, por eso quiero ser presidente, porque quiero que mi gente, los del pueblo, los que estamos en el campo, tengamos ese beneficio y podamos seguir produciendo para que haya comida en la ciudad, a eso es lo que vine a hacer, ese compromiso, y desde luego, pues yo quiero que donde caminamos, las calles que hacen falta, que son más o menos de las tres calles que están de oriente a poniente, son casi tres kilómetros, pues queremos y quiero, si me permiten, pues que pavimentemos esas calles, hace falta la calle de la telesecundaria, hace falta la calle que nos une de aquí a la telesecundaria, esta calle que une todas las calles que hacen falta, es parte de lo que tenemos que hacer, si ustedes en el pueblo de La Laguna me dan la oportunidad de ser gobierno, vamos a hacer un trabajo que se note, que se vea el cambio y el bienestar en nuestras familias, que a la hora, mujer, que sales de tu casa a la calle, pues que ya no traiga los tenis, que ahora te pongas las zapatillas, por supuesto, por eso estamos pensando, para eso estamos trabajando, para eso hacemos política, para que tu mujer, tu hombre, tengas pavimento en tu calle, pero un pavimento con constructores o con gente especialista que sepa hacer caminos, porque a veces da una vergüenza, déjanos adoquines y déjanos charcos, no puede ser que hagamos unas calles y que queden inundadas, pues no tiene chiste, se trata de que el trabajo sea profesional, Inés Saturnino siempre ha sido profesional en el trabajo, me dedico a la construcción y sé cómo se hacen las cosas, sé cómo vamos a sacar todas esas inundaciones que vamos a hacer, desde luego, tengo también aquí un compromiso de aquí a 20 días con la gente que se encarga de las tradiciones, de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, que es la directiva aquí de lo patronal, muchas gracias los amigos que están, ya hicimos el compromiso y por supuesto, por supuesto que ahora voy a entrar, somos amigos, somos vecinos, somos familia y no nos vamos a abrir, cuenta con ello y de verdad lo digo porque porque les no hay perdido la fe niña. Solamente quiero decirles una cosa, este 2 de junio vayan a votar por favor y quiero el respaldo total de ustedes porque Morena tiene la intención de robar la elección, Morena no tiene la menor facilidad de que gane esta elección. Ellos están 10 puntos abajo y no saben qué hacer. Hace unos días dijeron que iban a ir a mi barrio porque iban a meter mil gentes. Acarreados. Pues no, no hubo mil gentes se equivocaron allá del centro del barrio. Hoy hicieron su recorrido. Pues señores, yo sin acarrear gente llegan mis amigos y no necesito acarrear. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maril Sombra! ¡Inés! ¡Inés! ¡Naralas! ¡Expresidente! ¡Nosotros! ¡Expresidente! ¡Expresidente! En Tecamachalco con todos los amigos y los amigos tecamachalquenses. Nos juntamos un poquito más allá de mil sin tanto acarrearnos. O sea, llegamos todos. Esa es una prueba mínima del potencial que tiene el Partido Acción Nacional, del potencial que tiene el Partido Revolucionario Institucional y Pacto Social de Integración. Pero más allá de los partidos es la confianza de la gente, es la esperanza de los ciudadanos que piden tranquilidad, la esperanza del ciudadano que pide atención en la presidencia, la esperanza del campesino que tiene en Inés Saturnino y que no les va a fallar. Pero esa es la esperanza, por eso nos reunimos todos. No es casualidad ni no es acarreo el que estemos haciendo nuestros mítines, nuestros caminares con tanta multitud. Ninguno de ellos va porque le demos un pan o le demos una torta. No, todos vamos por convicción, porque queremos ver nuevamente un cambio y atención en nuestro municipio. Por eso vamos todos. No vamos con la esperanza de que les den un calentador o que te doy un calentador y llévame 50 gentes, te doy un tinaco y llévate 20 gentes. No, nosotros no repartimos lástimas. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Nosotros repartimos compromisos, repartimos seriedad, compartimos responsabilidades y sobre todo queremos que Tecamachalco vuelva a tener otra cara. No puede ser que los bulevares estén abandonados, los parques estén abandonados, que los puentes estén con llenos de basura, que la desesperanza de la gente hoy en Tecamachalco no tenga solución. Por eso la gente se une a Inés Saturnino, porque dejé resultados, porque sé que soy serio en mis propuestas, porque sé lo que digo. Por eso, por eso me comprometo a decir y a hacer compromisos. Yo no hago propuestas fantasiosas. En Tecamachalco vamos a hacer el rescate de espacios públicos que van a embellecer nuestra ciudad. Pero también aquí, en La Laguna, debemos de aspirar a tener un lugar para hacer deporte. Y eso se los voy a encargar a ustedes, señores de La Laguna. Vamos, intentemos, organicémonos para comprar un terreno y tener nuestras canchas de básquetbol, nuestras canchas de voleibol. ¿Por qué no podemos soñar en un techado y una cancha abajo? ¿Por qué no lo podremos hacer? ¡Vamos a hacerlo! Yo aquí veo enojo, tristeza, desesperanza, porque no nos hemos podido unir. Pero quiero decirles, no nos dejemos engañar. La campaña, por eso es campaña. Porque el que no tiene propuesta, regala. Nos tiende a una cortina de humo en los ojos. Nos engaña, con tal de llegar al triunfo. Pero si nos paga, si nos da, acuérdense, el que paga, no debe nada. Y por eso, en esta ocasión, pues perdón que lo diga, es amigo mío Nacho, pero pagándonos se debe nada y efectivamente no hubo nada. ¿Cómo se lo cobramos? Entonces, yo vengo a comprometerme y decirles, señores, vamos a hacer un trabajo serio, vamos a sacar a la laguna adelante, en las calles, en el campo, en la unidad, en nuestras costumbres y tradiciones, vamos a hacerlo. Solamente les quiero decir, repito, la elección no las quieren robar. Y doy nombres. Valentín Luna Navarro es regidor de Mateo Hernández, originarios de mi pueblo. Pero en el consejo municipal, donde se entregan las casillas, su esposa de él es consejera. Su hermana de él está en el PREP. El PREP es el que lleva el conteo rápido. Su hermana, Maricruz Luna Navarro. Y para digitalizar, su sobrina. O sea, fue las ratas. O sea, la elección es de la familia Luna Navarro. Y ellos sabrán si cuentan a favor o cuentan en contra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber un fraude. Que todo lo tiene Morena ahí en familia, el consejo municipal. Pero no lo voy a permitir, ¿eh? No, lo voy a permitir. Y voy a convocar a todo mi pueblo para que nos entreguen cuentas claras. Y si se trata de contar voto por voto, lo vamos a hacer. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! De una vez, vayan enterándose. Y no es incitar. Estoy aclarando porque son funcionarios públicos. Que son conflictos de intereses entre familia. Y ese conflicto de interés perjudica el bienestar de Tecamachalco. Perjudica el voto de nuestro pueblo porque va a haber fraude. Y se los digo, si les pido de favor y los convoco para que contemos voto por voto, no me dejen solo. ¡No estás solo! ¡Levanten su mano! ¡No estás solo! Todos unidos, porque el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Pues desde aquí les digo, vamos a trabajar todos juntos. Vamos a cuidar nuestro voto. El día 2 de junio, temprano a dejar su voto. Y el debate político es el 24 de mayo, 3 de la tarde. Y ahí vamos a aclarar quién es quién. Ahí vamos a exponer nuestras propuestas. Que beneficiará a nuestro pueblo, a nuestro municipio. Por eso, les pido de favor, atentos al debate y también atentos a nuestro voto el 2 de junio. Por el Partido Acción Nacional, 6 de 6. Por el Partido Revolucionario, 6 de 6. Una de esas opciones. Con ellos, vamos a llegar al triunfo este 2 de junio. Con mi equipo de trabajo, hombres y mujeres de experiencia. Hombres y mujeres jóvenes que están incluidos en este gran equipo de trabajo. Por eso, Inés Saturnino, Xochitl Gálvez, Lalo Rivera, Anatera Aranda, Néstor Camarillo, Ricardo Jorge Garay, Carlos Navarro e Inés Saturnino. Todos somos juntos la coalición PAN-PRI-PSI. Y vamos a llegar a la victoria con el apoyo de todos ustedes. Pues, mis propuestas quedan y espero que se queden grabados. Es un compromiso. Solamente les digo, denme la oportunidad de ganar este 2 de junio. Y entonces, en La Laguna y Tecamachalco, lo mejor está por venir. ¡Se ve, se siente y no es presidente! ¡Se ve, se siente y no es presidente! ¡Se ve, se siente y no es presidente! Pero, si me dejan ser el presidente municipal de resultados, si me dejan ser el presidente municipal de acciones, si me dejan ser el presidente municipal por acción nacional, por el PRI o por el PSI, entonces, en Tecamachalco, el progreso está de regreso, está de regreso, está de regreso. ¡Juntos hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Que viva La Laguna! ¡Que viva La Laguna! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.